Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver cómo instalar WinAPE, el emulador de Amstrad CPC 4.6.4 y 6.128 en Macintosh en OSX 10.9. Vamos a ver cómo lo instalaríamos porque tenemos que hacer una serie de pasos, que son estos que tenéis aquí, son seis pasos en los que necesitamos XQuartz, necesitamos WineXQ y el emulador WinAPE. Vamos a ver cómo instalamos cada una de estas partes, que son muy fáciles de instalar, pero lleva un rato. Bien, lo primero que tenemos que hacer es descargar XQuartz de su web, así que abrimos el navegador y ponemos www.xquartz.org. Tenemos aquí el xquartz.dmg, 279, nos avisa de que es para OSX 10.6, 3 o superior, pero como nosotros lo vamos a instalar en 10.9 en Mavericks, no hay ningún problema, así es que lo descargamos. Y mientras esto se descarga, que va a tardar un poquito, como veis aquí, pues vamos con el siguiente paso, paso número 2, que es descargar WineXQ, que es el emulador de Windows, con el cual podemos ejecutar programas de Windows en nuestros Mac. Así que vamos a www.winehq.org. 9.9.15, bien, aquí lo tenemos, bien, WineXQ, la página, nos habla de que estaba mismo la versión 10.9.15 y la 10.8.3 estable. Vamos a descargar la 10.9.15 del enlace de descarga que tenéis aquí a la derecha, damos en descarga, y en cuanto nos aparece, nos habla aquí de las distintas versiones que podemos pasar para el punto de bienfedora, la última, MacosX, la tenéis aquí abajo, así es que le dais aquí, clic en MacosX, y nos lleva a la página de cómo instalar WineXQ en MacosX, aquí es donde nos habla de que editamos XQuartz, que ya lo estamos descargando, y también necesitaremos que el Gatekeeper no esté configurado para bloquear los paquetes que no estén firmados, que es lo que dice aquí. Bien, esto nos va a pasar cuando intentemos instalar WineXQ, nos dirá que el paquete no está firmado, y que al no estar firmado, simplemente OSX rechaza instalarlo, pero veremos cómo podemos hacer para que nuestro paquete sea instalado igualmente, ya que sabemos que es un paquete que no es peligroso. Bien, para poder descargarnos WineXQ, aquí, justo en esta línea, tenéis un enlace a los PKGs, así que pinchamos en este enlace de descarga para MacosX, está cargando la página, aquí veréis que ahí, al principio, justo tenéis los dos paquetes de descarga, uno que pone Wine Development y otro que pone Wine Stacking. Vamos a bajar el Stacking, porque no nos interesa la versión de desarrollo, y esta será la que utilizaremos. Hemos hecho clic, y se pone a descargar. Bien, mientras esto está descargando, vemos que XQuartz ya se ha descargado, así es que voy a ir poniendo a instalar XQuartz, hacemos clic, y el DMG empieza a abrirse. Bien, ya tenemos aquí XQuartz, que para instalarlo solo tendremos que hacer doble clic, en el XQuartz PKG, y seguir las instrucciones de instalación, que serán casi casi continuar, 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 continuar. Vale, aquí nos sale la instalación, continuar, el disclaimer que podemos leer, continuar con toda la información de la licencia en inglés, continuar, aceptamos el contrato de licencia, nos indica que ocupará 187 MB, y aquí, instalamos, y con esto nos pide la contraseña, y se pone en marcha la instalación. Mientras esto se instala, voy a poner también a descargar el tercer paso que necesitamos aquí, que es WinAid. Tenemos que descargarnos del emulador de su página, así es que ponemos www.winaid.net, y eso nos lleva a la página de WinAid donde podemos descargar la última versión. Bien, aquí en la página, veis que aquí arriba tenemos Downloads, justo aquí arriba, ¿vale? Pinchamos, y esto nos lleva a toda la lista de versiones disponibles que hay ahora mismo de WinAid. Cogemos la última, que es la primera de todas, la versión 2.0 Beta 2, de 5 de enero de 2016, pinchamos, y se nos descarga. Bien, ahora que ya tenemos las tres cosas descargadas, el navegador de documento no nos hace falta. Estamos instalando XQuartz, que nos pedirá seguramente reiniciar la sesión, y vamos a ver cómo va la instalación de XQuartz, que lo tenemos aquí debajo. Ahora mismo parece que está terminando, de todas formas seguramente le quedará todavía un poco. Así que mientras esto termina, yo os aceleré el vídeo y continuamos. Bien, como podéis comprobar, está terminando ya la instalación de XQuartz, y nos sale un mensajito que dice que necesitamos salir y volver a iniciar la sesión para que hacer que XQuartz sea nuestro servidor X11 por defecto, ¿vale? Esto lo necesitamos hacer para que funcione después WineHQ, o sea que, vamos a hacerle caso, cerraré la sesión, ¿vale? En cuanto termine los registros de instalación, como veis, termina. Así es que lo que voy a hacer en este momento es venirme aquí arriba, cerrar la sesión, ¿vale? No hace falta que reiniciemos un ordenador, con cerrar la sesión es suficiente, volver a entrar y continuo el vídeo justo después. Nos vemos en un momento. Bien, ya estamos de vuelta, acabo de reiniciar el entorno gráfico, he cerrado la sesión y he vuelto a abrir, sin necesidad de reiniciar el ordenador, y como veis ya hemos terminado hasta el paso 4, hemos descargado las 3 aplicaciones, ya se han terminado todas de descargar, las tenemos todas en descargas, ya hemos instalado XQuartz y hemos reiniciado la sesión, y ahora lo siguiente que toca es instalar WineHQ, que es el emulador de Windows que necesitamos. Bien, como vemos al darle a instalar, vale, he hecho clic aquí, en el paquete de WineHQ Stagging1.915, nos sale un mensaje de que no puede abrirse porque proviene de un desarrollador no identificado, ¿vale? Este es el mensaje que decíamos que íbamos a tener, y esto es una protección de seguridad que lleva OSX para evitar que instalemos aplicaciones no firmales. Bien, esto, como sabemos que la aplicación es válida, lo que vamos a hacer es irnos a las preferencias del sistema, y aquí en las preferencias del sistema, hay una opción de seguridad y privacidad, que es la que utilizamos porque aquí nos aparece permitir aplicaciones descargadas de, y en general solamente está de Mac, App Store y desarrolladores identificados. Esto es lo que impide que WineHQ Stagging se haya instalado. Bien, podríamos cambiar esta configuración y poner cualquier sitio lo que nos permitiría instalar cualquier tipo de aplicación, pero si os fijáis aquí abajo sale un mensaje de que la última aplicación que ha sido bloqueada ha sido WineHQ y tiene al lado un botón que es abrir igualmente, ¿vale? Con este botón nos evitamos tener que cambiar la configuración para todas las aplicaciones, con lo cual solo con pulsar aquí en abrir igualmente ya se nos abre el instalador de WineHQ. Si esto no apareciese, podríamos optar por dar aquí a hacer cambios y poner cualquier sitio, volver a ejecutar y entonces se abriría. Bien, ya tenemos la instalación funcionando, esta instalación igual que antes, nos avisaré que necesitábamos XQuartz que ya está instalado. Vamos a continuar, veremos que nos salen las dependencias y el soporte para 32 bits. El de 64 bits es experimental, así es que no lo vamos a instalar para que no nos dé problemas. Le damos a continuar con las opciones por defecto, 303 MB de espacios que necesitamos en disco, instalamos y ponemos nuestra contraseña. Bien, como veis ya está, se ha instalado, ya podemos cerrar, ya tenemos instalado WineHQ, ya podemos ejecutar WinAid y ya va a funcionar, pero ahora cuando lo ejecutemos tenemos que configurar el display y el sound, que son dos cosas que vamos a ver para que funcione mejor en nuestro sistema con la emulación de WineHQ. Así es que vamos a abrir en Finder la carpeta de descargas, que es donde tenemos ahora mismo WinAid 2.0 Beta 2, que ya está descomprimido, nos lo ha descomprimido automáticamente el sistema, si no, podríamos descomprimirlo, entramos en la carpeta y este es el ejecutable que tenemos que lanzar, winAid.exe. Ahora mismo si hacemos doble clic ya debería de funcionar con WineHQ, ya vemos que nos sale el iconito de Wine, que lo está ejecutando, así es que en breve vamos a tener lanzada la aplicación. Ahora mismo como veis, WineHQ funciona directamente desde aquí y no hemos tenido que instalarlo, solamente lo ejecutamos desde su carpeta. Si una vez lo hayáis ejecutado y probado, queréis tenerlo en otro sitio, solo tendréis que mover la carpeta de sitio a otro lugar y ejecutarlo siempre desde allí. No se instala, sino que en la propia carpeta se ejecuta. Bien, nos avisa Wine de que necesitamos WineHQ, que es un componente que utiliza WinAid para funcionar, así es que sin más problema le damos a instalar y esto va a descargar WineHQ. Tardará un poquito, no mucho, pero en cuanto esté, continuamos. Bien, ya ha terminado de descargarse e instalarse el mono y a continuación necesitamos otro componente que también nos avisa Wine, que es Gecko, que es el navegador interno que utiliza, es el motor de navegación que utiliza Windows y en este caso WinAid internamente. Así es que tenemos que instalarlo, le damos también a instalar y una vez más descargamos los componentes y continuamos. Bien, Gecko ya se ha descargado, ya se ha instalado, así es que ya tenemos WineHQ con todos los componentes. Lo siguiente que va a ser es lanzar directamente WinAid, que ya se está lanzando, como veis, y ya funciona. Ahora lo que vamos a hacer es configurarlo, digamos que el emulador está funcionando, para ajustar lo mejor las propiedades del sistema. Aquí en la nueva setting, general, y aquí dentro de esto tenemos pestañas y la pestaña display es la primera que vamos a configurar. En la pestaña display, aquí tenemos dos configuraciones para cuando está en full screen y cuando está en ventana, y en la que está en ventana veremos que hay una opción DirectX Stretch que no funciona bien cuando escalamos la ventana. Así es que esta la vamos a desactivar. También vamos a desactivar esta opción que hay de Hide Most Pointer, porque siempre es conveniente ver el puntero del ratón cuando lo pasamos por encima, muchas veces es más cómodo, así que yo recomiendo desactivarlo. Luego, aparte, para no ver el pixelado y el barrido, es interesante quitar la opción de emulación PAL, y añadir también el Onscreen Drive LED y el Show Drive Cylinders, que servirá para cuando carguemos desde un disco emulado y podamos ver cómo está cargando y por qué sector va. Bien, podéis hacer lo mismo si queréis en full screen, yo en full screen normalmente no lo toco porque no lo utilizo, y en la pestaña de Sound, a la que voy ahora, veréis que está elegido por defecto 22 kHz y 8 bits. Lo ponemos en 44 y 16, porque de lo contrario el sonido del emulador se va a oír bastante regular tirando a mano, así que mejor lo configuramos en 44 y 16, y con esta configuración que acabamos de poner ya le damos a OK. Ahora veremos que el emulador no funciona porque no ha establecido bien, pero podemos cerrarlo y volverlo a abrir ya con la nueva configuración, esta vez sí. Y ya tendremos listo nuestro emulador para funcionar. Vamos a verlo. Bueno, ahí está, el emulador listo, ya podemos conectar, podemos utilizar el emulador, vemos que funciona. Lo único que vais a echar de menos son los iconos de la barra de abajo, que no se ven, por la emulación con Wine los iconos quedan todos en negro, pero no es un gran problema porque todas las opciones de los iconos las tenéis también en el menú. Bien, pues con esto damos por terminado, aquí os dejo los pasos por si queréis repasarlos. Tenéis ya la instalación de Wine y Benmark, y con eso podemos trabajar con nuestro emulador de Amazon CPC, disfrutar de nuestros juegos, programar y todo lo que nos guste. Espero que os haya dado utilidad este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!